Música Y hubo tan silencio el día, que nos tocaba olvidar, que de tal suerte, yo todavía, no terminé de callar. Todo empezó a la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesará, cuando se teje la sal. Música Sin creencia es una ofrenda, que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda, y se convierte en amor. Ahora comprendo, cual era el ángel, que entre nosotros pasó. Música Todo empezó a la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesará, cuando se teje la sal. Música Música Música